Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Canal de Salud Tokio Aquí os traigo un unboxing de un pedido de Pokulcha.com Eres un buen chico ¿Quieres tú uno, Georgie? No está bien aceptar nada de un desconocido Bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín Ya no soy un desconocido ¿A qué no? Ahora tengo que irme ¿Sin tu barco? Teo, cogelo Bueno, por el título ya sabéis que Funko es Pero bueno, aquí os traigo este pedido He tenido suerte y no me han cobrado aduanas De hecho, todo lo que he ido pidiendo en Pokulcha Nunca me han cobrado aduanas Y crucemos los dedos, que nunca pase Si tengo que volver a hacer el competido Como podéis ver, es una caja bastante grande Normalmente alguna que he enseñado era más bien alargada Que venían tres figuras Bueno, aquí ya se puede ver la figura que es O la Intuís No sé si lo reconoceréis Y aparte que ya he mostrado bastantes figuras De este personaje Bueno, esta es la que he pedido Y estas son las cacas, estas vacías que ponen de protección Que ya tengo unas cuantas Esta tengo, tengo tres de estas Y bueno La verdad no entiendo el motivo de esto de las cajas No sé qué hacen con los pops que vienen aquí La verdad no entiendo No sé si es porque las tienen expuestas o qué Bueno, vamos a lo importante Bueno, aquí ya podéis ver la figura Bueno, la foto La caja La caja está vacía Y aquí se puede ver Esta es mi primera Y creo que será La única Que tengo en Movie Moments Esta figura es exclusiva Ahora mismo no recuerdo de dónde De Hot Topic, me parece Lo pondré abajo En la descripción Y bueno Es de la película It Evidentemente se puede ver Y bueno Como todas las cajas de Pop Pues te indica En este caso La película te la pone aquí abajo Y arriba El nombre de la figura Y es la figura 584 de la colección En los laterales Vemos la figura Por los lados No es como en las otras cajas Que te ponen un dibujo En el lateral En esta sí que hacen lo del nombre Que lo hacen todas Y en este caso Pues la foto te la ponen En la parte de atrás Y es de fondo Y es de fondo Que se ve en todas las Las de It Este dibujo No te pone el resto de colección No sé si en todas las Movie Moments Pasa lo mismo Pero bueno En este caso no te pone la colección que hay Que bueno Subiré los otros Pennywise Que bueno Tengo que grabarlo aún Y aparte ya me están llegando Los perdedores En la parte de arriba Vemos también Las figuras No lo topan No En la parte de arriba No tapan lo que es la figura Normalmente esto siempre viene Con el dibujito Y te pone pop y tal Vamos a abrirlo Viene con un celo No me gusta que vengan Con celo ni nada Prefiero que vengan Simplemente con abrir la pestaña Y ya En el interior Viene esta imagen Que viene un poco rota Y bueno Tenemos la imagen interna esta Que tiene el dibujo Que teníamos En la parte de detrás Y algunos añadidos Como La figura del leñador Y la casa Y bueno Más edificios al fondo Un coche de policía La figura Es una maravilla La verdad Me encanta Tiene Muchos detalles Pesa bastante Sobre todo La parte de la alcantarilla Vemos a Pennywise Me hace gracia Porque la cabecita Es muy pequeña Comparado con Con los otros pop Que tengo El barquito de George George El agua Está muy bien Es transparente Y hace las ondas De agua Como si estuviera lloviendo Está muy bien Y bueno Pues la escena Pues es Una de mis favoritas La primera vez Que vemos a Pennywise Y bueno Esta escena Por desgracia No acaba bien Para El pequeño George Para Georgie Y bueno Ahora os lo enseñaré Con más detalle No sé si Lo pongo en la peana Girara Ya veremos Ahora lo probaremos Pero está muy bien Detallada Aquí hace como arena Y aquí tiene Como detallitos No sé si Aquí está pintado Como un tono diferente Al marrón No sé si Quiere decir Que aquí hay un gusano O algo Pero bueno Aquí también Tiene más detalles El césped Está muy bien Aunque esté plástico No sé si 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 Gracias.